A cada paso que doy, tú cuidas de mí Entiendo que solo quieres que sea feliz Aunque se haga muy difícil que no estés aquí Seré fuerte y no rendirme como te prometí El cielo cayéndose en pedazos Si las lágrimas responden los abrazos Ni el tiempo va a romper ese lazo La esencia de su alma está conmigo en cada paso No llegue el mañana y otro amor que se me fue Mi reina si me ve del cielo ya me porto bien No me es suficiente, es otra noche que lloré Pero al despertar tuve que fingir otra vez Ese sueño no sé qué quiere decirme Siempre se termina cuando quiero despedirme No puedo comer, hace días no suelo reírme Créame, he estado acá sin nada de rendirme Ya sé pero por qué siempre tiene que ser así Lo que yo te prometí no se termina aquí Tan feliz verme llegar, difícil verla partir Difícil verme crecer, por usted me corregí Tanto así, perdónenme si acaso volví Intentar volver a verle pero ya lo resolví La señal que me dio la última vez que la vi Nadie más lo supo que partió creyendo en mí Tú siempre cuidas de mí Entiendo que solo quieres que sea feliz Aunque se haga muy difícil que no estés aquí Tú siempre cuidas de mí Entiendo que solo quieres que sea feliz Seré fuerte y no rendirme como te lo prometí Intentando caminar solo, ya no siento ese dolor En un balde de agua mi tormenta la controlo Me pregunto cómo oye mi cabeza tu tono de voz Y siguiendo tus consejos mira lo lejos que voy Oh toto, cambio el protocolo y el apoto Por los míos la adoro incondicionalmente apoyo Yo no traiciono, no robo, hago mis cosas a tu modo Pero es que no deja de doler el pecho si me soco Ya me desgaste, no lloro por más que quiero Guardo con candado penas en un casillero A ver si me muero lejos de este agujero O antes de morir voy a estar tocando el cielo Mamá perdóname, un lugar guárdame Perdí lo que gané, pero al menos sané Dios se llevó a quien más amé Hágase su voluntad, ya no tengo miedo, amén Tú, tú, siempre cuidas de mí Entiendo que solo quieres que sea feliz Aunque se haga muy difícil que no estés aquí Seré fuerte y no rendirme como te lo prometí A cada paso que doy, tú cuidas de mí Entiendo que solo quieres que sea feliz Aunque se haga muy difícil que no estés aquí Seré fuerte y no rendirme como te prometí ¡Gracias!